¡Vale, seguid jugando! ¡Dejad de jugar, Dani! ¡Venos, no! ¡Venos, dale! ¡Venad, Dani! ¡Gago! ¡Gago! ¡Fernando Gago! ¡Cántalo, cántalo, 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 cántalo! Cada vez que Fernando Gago ve un equipo que tiene una franja roja que le cruza el pecho, se lesiona. ¡Fernando Gago! ¡Fernando Gago va a ser un pelazo de Gago! ¡Gol! ¡Fernando Gago! ¡Fernando Gago! ¡Está habilitado Alario! ¡Va contra Alario, va contra Alario, Alario! Levantante le dice a Gago, Gago se queda toda la vida en el área, sujetándose su pie izquierdo. ¡Fernando Gago se queda toda la vida en el área de la Argentina! ¡Aplausos! ¡Fernando Gago se queda toda la vida en el área de la Argentina, a la toda la terreno de fútbol! Gago Biglia Gago Messi Hubo falta Contra Gago Pidió el cambio Le hizo un gesto No te puedo creer Es una noche complicada Por no decir que es una noche negra No te puedo creer Fernando, mi vida Ojo porque se agarra la cabeza Recuerden que Gago Tiene dos operaciones Claro En este Vale, seguid jugando Dejate jugar, Dani Ven, dale Ven, dale Entra Entra En este lugar Departan Espera, espera, pero los médicos pidieron el cambio Gago va a entrar Gago va a entrar Pero los médicos pidieron el cambio Durante la semana Ahora vamos a ver Mira el costado Gago Y Argentina Está Rengo Está Rengo, muchachos Está Rengo No puede No puede, no puede La verdad, por el espectáculo Uno de los mejores jugadores de la Argentina Abazón al terreno Estar Rengo Estar Rengo Estar Rengo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.